Claro que si nos encontramos aquí en el evento de bodas de canal del 2014, estamos con los amigos de Radio Cristo Rey ¿Qué les ha parecido el evento de nosotros de este año? No pues para mi es una gran bendición compartir verdad y servir a través de la radio pero también estamos escuchando las predicaciones del padre Pedro Núñez es un padre muy bendecido por nuestro señor y nos sentimos bien afortunados y bien bendecidos aquí en el área de Dallas y pues ser parte de esta bendición para mi es un motivo de alegría escuchar la palabra de Dios que es la buena noticia que llega y se clava en el corazón y pues es una bendición en su totalidad verdad siempre cuando uno apuesta por Cristo pues siempre hay ganancia verdad no hay pierde cuando uno apuesta por Jesús por eso nos animamos a venir y a servir a nuestro señor Jesucristo y a aprender también y a llenarlos de Dios verdad para dar a los demás Muy bien, ¿qué consejo o qué ánimo le daría a usted a los servidores de bodas de canal para que sigamos en este camino? para que sigamos llevando estos eventos a cabo Pues algo muy importante es que el servicio es la fuente de la felicidad recordemos que fuimos creados para amar y servir a Dios cuando nosotros amamos a Dios y lo servimos existe la felicidad hay mucha infelicidad de muchos hermanos porque no sirven ¿por qué? porque no estamos creados en ese ámbito en el ámbito que fuimos creados era para servir y amar a Dios esa va a ser la fuente de la felicidad de todos nuestros hermanos que sirven y a bodas de canal yo les digo no dejen de servir porque esa es la fuente de la felicidad aparte no le estamos sirviendo a cualquier charlatán sino al Dios todopoderoso al Dios que todo lo puede estamos sirviendo a aquel vencedor de la muerte estamos sirviendo a un Dios misericordioso ¿por qué no? servir a un Dios de amor ¿verdad? y esa es la fuente de la felicidad, el servicio, el servicio con generosidad y entrega de corazón ahí ese es el mensaje que yo les daría a mis hermanos de bodas de Cana y de Garland muchísimas gracias hermanos de Radio Católica Cristo Rey por sus comentarios, por su apoyo que hemos tenido durante todos estos años aquí con ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga gracias